Buenos días, bienvenidos al módulo de preparación de casos para una ECOE. Como ya sabemos, la clave de una ECOE de éxito es una planificación cuidadosa. La elaboración de los casos para las estaciones de una ECOE son el elemento principal en este tipo de evaluación, ya que son los que permiten observar al estudiante interactuando con los pacientes, apreciar su capacidad de razonamiento, su habilidad para resolver problemas y también para integrar un diagnóstico, así como para analizar sus habilidades de comunicación interpersonal. Una vez establecido el mapa de competencias por la comisión ECOE, los miembros de esta comisión han de determinar el número de estaciones de acuerdo con las habilidades clínicas que se consideren más representativas en cada enfermedad y que además se puedan evaluar el tiempo asignado a cada estación. Basándonos entonces en la tabla de especificaciones y en los componentes de la competencia clínica que vayamos a evaluar, podemos agrupar las estaciones en estaciones de interpretación, básicamente de exámenes de laboratorio y o de consulta, en donde se evalúa además de la integración diagnóstica y la capacidad para realizar un plan de tratamiento, el seguimiento integral del paciente, y también estaciones de procedimientos, aquellas en las que evaluamos la capacidad del estudiante para interrogar o examinar a pacientes reales o estandarizados. ¿Cómo elaboramos las estaciones? Para diseñar un caso clínico en una ECOE es recomendable tomar casos reales como modelos para poder así disponer de la historia clínica completa que incluya un perfil psicológico-social, los aspectos emocionales de la conducta, estudios de laboratorio y de exploración. Es necesario realizar la adaptación de cada uno de esos casos para que podamos evaluar los porcentajes en cada uno de los componentes de las competencias que se han acordado en la tabla de especificación. ¿Y qué estructura debe tener el caso? En general, nosotros proponemos que cada caso tenga esta estructura. En un primer lugar, los datos generales, después, un resumen del caso y por último, el listado evaluativo. Para la elaboración de las estaciones hay que realizar un diseño previo de los casos para los que hay que tener en cuenta la elaboración del listado evaluativo de cada estación, facilitar la formación del evaluador en cada sesión y entrenar al actor en el caso de que la estación use pacientes estandarizados. ¿Cuáles son los datos generales del caso? En primer lugar, definiremos el título. ¿Quién es el autor? Si hay colaboradores y si alguien los ha revisado. ¿Cuándo hemos preparado el caso? Así como una serie de datos muy generales que nos ayuden a identificar. Además, necesitamos explicar el instrumento que se va a emplear para evaluar una imagen, un paciente estandarizado, una acompañante simulada, etc. También es necesario establecer las áreas de competencia que evalúan y el porcentaje de cada una de ellas para así facilitar los cálculos de la suma de todos ellos. Lo adecuado es que la suma total sea de 100 puntos. Y también necesitamos especificar las actividades que se van a desarrollar en cada una de esas estaciones, tanto si son en la consulta como si son de preguntas de respuesta corta sobre una patología concreta. Los datos que debemos facilitar comienzan con la situación de partida. Son los datos iniciales e instrucciones para el examinando que se encontrará en la puerta de cada una de las consultas de la prueba ECOE. Por ejemplo, se dispone usted a entrar en su consulta del policlínico donde le espera el primer paciente A continuación viene un pequeño resumen del caso así como instrucciones. Deberá contestar a las preguntas que se formulan en la hoja que encontrará en la mesa de consulta. Esta es una de las situaciones que utilizamos en la ECOE del grado de medicina durante el curso 2015-2016. Los datos que proporcionaremos pueden ser más o menos complejos según el tipo de estación. Así, en las estaciones de interpretación facilitaremos una prueba complementaria, una radiografía, un fondo de ojo, un electrocardiograma. Es importante facilitar también una breve contextualización. El motivo de consulta, la edad del paciente, el sexo, algún otro dato clínico relevante las circunstancias en las que fue practicada la prueba. Por lo que hace a las estaciones de procedimientos, sobre todo cuando interviene un paciente estandarizado, hay que proporcionar muchos más datos ya que es necesario describir un enfermo en concreto para que el actor pueda representarlo siempre de la misma manera ante cada examinante. Cuando trabajamos con pacientes estandarizados, las estaciones son más complejas. Es importante recordar que no estamos describiendo una historia clínica. Facilitamos datos, proporcionamos frases concretas para que el actor represente siempre el mismo guión. Así, deberemos de facilitar al actor las características generales del paciente. La edad, su sexo, el perfil físico general, el perfil psicológico general, cómo manifiesta las emociones, su lenguaje corporal, si es o no expresivo, así como la comunicación, el tono de voz, qué tipo de léxico debe emplear, la respuesta a las preguntas que le hagamos, el aspecto y el cuidado, así como los signos físicos y si presenta o no cicatrices o tatuajes. En la situación de partida, hay que facilitar los datos del entorno, el planteamiento simple del problema, las variables clínicas que no sean reproducibles, el tiempo de que dispone el estudiante para realizar su evaluación, así como las acciones solicitadas en cada una de las pruebas. También facilitaremos el síntoma guía o queja principal del paciente, de forma que sea sencilla y comprensible para el actor. Hay que detallar en la anamnesis general cuándo comienzan los síntomas, qué evolución han tenido, si los síntomas son continuos o son intermitentes, la localización exacta, los síntomas que acompañan al proceso, su intensidad, periodicidad y en la anamnesis por aparatos y sistemas especificaremos si hay algún síntoma o si cada uno de los sistemas son normales, la exploración de cada uno de ellos son normales. En relación con las exploraciones complementarias disponibles, lógicamente habrá que aportarlas, o bien las entrega el propio actor o bien las tiene el estudiante sobre la mesa de la consulta. Y sobre todo, muy importante, preparar la preocupación fundamental, la que llamamos la pregunta-reto. Con respecto al diagnóstico diferencial, cuando lo consideremos necesario, deberemos facilitar un listado de problemas que el examinando tendrá en cuenta para descartar y anotar en cada uno de ellos la respuesta que debe dar al paciente simulado. En cuanto a los antecedentes personales de cada uno de los pacientes y aunque no tengan relación con el caso, hay que facilitar al actor la respuesta que debe dar si es preguntado. En relación a las enfermedades propias de la infancia o por los procesos previos por los que acudan a consulta. En cuanto a los antecedentes personales y aunque no tengan relación con el caso, hay que facilitar al actor la respuesta que debe dar si es preguntado por las enfermedades propias de la infancia, los procesos previos al actual, alergias, inmunizaciones, factores de riesgo, medicación que toma, en el caso de un paciente femenino, la historia ginecológica, qué estilo de vida, los hábitos dietéticos, los hábitos tóxicos si los hay, si realiza o no ejercicio físico. En relación con la historia familiar del paciente hay que facilitarle al actor todas aquellas informaciones necesarias para que pueda contestar a las preguntas del estudiante proporcionando frases concretas sobre aspectos importantes relacionados con los antecedentes familiares, los componentes del núcleo familiar, la relación que existe entre ellos, si están vivos o fallecidos, las enfermedades que padecen, etc. En relación con los aspectos emocionales y de comunicación hay que transmitirles al paciente simulado el tono que debe usar, si debe presentar o no ansiedad, el interés que debe mostrar, su actitud, si debe o no colaborar con el estudiante. En relación con los retos de comunicación que deben tener lugar en la entrevista clínica, hay que facilitarle algunas frases que pongan al alumno en determinada situación. Por ejemplo, pacientes que dicen yo eso ya lo he tomado y no me ha servido de nada, o doctor, no me va a hacer un tag, o me encuentro muy mal, voy a vomitar. También hay que facilitar los datos sobre el entorno social, el estado civil, el nivel educativo, la profesión y antigüedad en el trabajo, la sexualidad, la situación financiera, si tiene o no aficiones, si ha realizado viajes, etcétera, etcétera. Sobre la exploración física, todos los datos necesarios hay que detallarlos perfectamente, porque el actor deberá simularlos con maquillaje si tiene alguna lesión importante que pueda ser simulada, si presenta alguna cicatriz. Es muy importante indicar al actor todas las maniobras que puede recibir por parte de los alumnos y al alumno hay que transmitirle siempre que ha de evitar realizar aquellas operaciones que puedan ser incómodas para los actores. También habrá que proporcionar toda la infraestructura que va a necesitar el estudiante para realizar la exploración física. Si necesita una mesa de consulta, camillas de exploración, sillas, martillo de reflejos, guantes, patrillas de sutura, instrumental quirúrgico, etc. Otra de las cosas que no debemos olvidar es que necesitaremos en cada una de las estaciones en las que tengamos pacientes simulados el observador y evaluador al que también es necesario entrenar. Es muy importante realizar un entrenamiento previo de este evaluador. El listado evaluativo es importantísimo facilitarse al evaluador en el momento de la estandarización y debe estar diseñado para que el evaluador pueda marcar la puntuación de forma rápida al mismo tiempo que se va desarrollando la acción. Esto nos va a ayudar a obtener las calificaciones finales y a realizar después todo el proceso de mecanización en el ordenador de forma rápida y sencilla. Y esto es todo. Aquí os dejamos una serie de citas bibliográficas para vuestra lectura. Muchas gracias. Gracias.